Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV Campesinos del municipio de Linares, quienes han sido afectados por el desvío del cauce del río Potosí, asistieron a una comisión a las oficinas de agua y drenaje de Monterrey, quienes fueron enviados por la dirección de gobierno del estado. Fueron atendidos por el ingeniero Juan José Flores, funcionario de la dependencia, quien solo se limitó a decir que este tema no le competía a ellos y sugirió que se entablara una audiencia con funcionarios del gobierno estatal y darle solución al tema. Cabe señalar que los afectados se apersonaron en las oficinas porque fueron enviados por funcionarios de la dirección del gobierno estatal, quien solo evadió el problema. Los inconformes aseguraron que volverán al gobierno estatal, pues dijeron que solo se trató de una mala jugada, pues nos mandaron a donde no iban a resolver nada. Finalizaron.